Bueno, tenemos en nuestras manos, Campana, Guadalupe, una revista de esas que ya poco se ven, tengo que decir. Por el laburo, por la calidad de los contenidos, por la calidad de la hechura, palabra que no se usa pero lo voy a rescatar, y que se llama Maten al mensajero. Y tenemos a su director, Santiago Ocán, quien nos está visitando, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por arrimarte hasta las 7.50. En principio yo la miro y digo, esta es una revista de colección. Sí, ¿por qué no? No solo por esta presentación que yo digo que es tan coqueta y valiosa, sino porque además hay un laburo adentro que tiene que ver con un encontrarse con los novelistas del hoy en formato de folletín, con el relato breve, con la historieta. ¿Es todo de autores de hoy lo que nos encontramos en Maten al mensajero, Santiago? Sí, hay una idea de rescatar que hay un montón de gente que está escribiendo hoy, aunque el guiño quizás que nosotros buscamos es que hay muchas formas de narrar que no son solamente las que circulan en los medios masivos gráficos. No solamente entrarle por el lado del periodismo a un artículo, sino también desde la narrativa. Y sí, la idea es buscar autores de distintas edades y de distintos puntos del país, pero que estén escribiendo hoy por hoy. Y esta idea también, bueno, vos destacabas lo de la literatura de folletín desde la novela así por capítulos hasta textos que son autoinclusivos, que vos agarras cualquier número al azar, lo abrís y podés leerlo y terminar con cosas que son en serie. ¿Y qué antecedente de publicación, digamos, uno puede encontrar para una revista de estas características? Porque yo puedo pensar en muchas, pero no todas en realidad cumplen con esto que estamos contando. Es un Frankenstein de un montón de cosas, pero una de las cosas que a mí más me gusta pensar es que hay un montón de cosas como estas que se hicieron antes y que nos gusta rescatar, desde El Escarabajo de Oro hasta Sur, hasta la misma revista Fierro en sus orígenes. Quizás no tanto lo que se hace ahora en Fierro, que tiene que ver más con la historieta ceñida a también alguna cuestión de autores actuales, pero quizás la vieja, los viejos cruces que tenía la revista Fierro con la literatura, con ciertos espacios para interpretar cuentos tradicionales, nacionales en historieta. Entonces hay muchas cosas que vemos que están ahí y que porque antes se hicieron, o porque se hicieron antes no es tan mal y porque lo hagamos ahora de nuevo tampoco es porque ahí somos vintage y retro que graciosos. Sino es porque había cosas tan buenas que eran recursos que siguen siendo hoy efectivos para contar una historia y que no se hacen también por muchas veces la lógica de publicación que se tiene en los medios, que se va atrás de la actualidad, la noticia y demás. Y hay poco espacio para la escritura narrativa o de ficción y de no ficción también, digamos narrativa de no ficción también. ¿Qué simplifica para el lector el hecho del cambio de idioma? Porque abrí una al azar y me encuentro con parte de la vida de Rodolfo Walsh y en cuatro o cinco páginas, yo supongo que para muchos que no saben ni siquiera de quién se trata Rodolfo Walsh, pueden entender perfectamente en 20 o 30 cuadros qué fue lo que pasó con él, quién fue él y por ahí se complejiza demasiado, si yo quiero saberlo a través de una biografía, de una novela, de un relato. ¿Cuánto simplifica el hecho de la historieta? Sí, también está buenísimo esto que planteas porque es una de las búsquedas de contar historias o relatos, incluso definir personajes y también bajar línea, pero de una manera creativa y distinta. Lo que estamos como muy acostumbrados es que tenemos esa decisión entre la ficción y la realidad y el texto de muchísimas páginas que es el que te baja línea y la historieta que es como algo ascético, que no tiene como ideología, no tiene nada y todo lo contrario. En este caso, el guiño de elegir a Rodolfo Walsh también estaba en, elegimos un personaje quizás arquetípico de una mirada nuestra sobre la relación entre la literatura, el periodismo, esta hibridez, incluso hasta la acción política. Y contarlo en un lenguaje que no es el más habitual, en el que probablemente le pueda acceder un público mucho más amplio. Nos pasó que nosotros en un momento, nosotros difundimos toda la revista, además de en papel y en esta edición, así como ustedes decían, que sea linda y que sea buena calidad para tener en la mano, pero también la subimos entera a internet gratuitamente para que circule y nos escribían docentes que usaron la historieta para trabajar en la escuela con Walsh. Decís, bueno, capaz que un pibe, que capaz no conoce nada del tema, agarra eso y se engancha, ve los dibujos, ve incluso hasta esa cosa medio de acción que tiene la historieta y después de ahí podés empezar a hablar de un tema, de por qué en el final del capítulo que ahí tenés en la revista, en la mano, hay una chica que está con una pistola en la cabeza y se va a suicidar. ¿Quién era? ¿En qué contexto pasó? Se hacía un disparador la historieta para ir a buscar. Claro, de otra cosa. No se agota en la historieta, no es que es una especie de historia resumida, bueno, lo que tenés que saber es esto, sino que empieza a partir de ahí a desplegarse a un montón de lugares. Muy bien. ¿Dónde nace la revista, Santiago? ¿Cómo fue el punto cero? Bueno, nace de un grupo de personas que nos empezamos a juntar en torno a esta idea de armar una revista con estas características, nosotros tenemos un pequeño sello editorial que se llama La Parte Maldita y armamos este proyecto, esta idea, también convocando autores y demás. Obviamente que el origen de los autores es muy variado porque tenés gente que viene más del palo de la docencia y no tanto de la escritura en medios de comunicación masivo con gente que son profesionales de la historieta o de la ilustración o incluso de la narrativa. Y a fines del año 2013 lo que hicimos fue, con un primer número, hacer una campaña de financiamiento colectivo en una plataforma que se llama Ideame, que ahora es bastante más conocida que hace dos años. y básicamente tratamos de convencer a que alguien ponga un mango en algo que iba a venir y bueno, en parte lo logramos y a principios de 2014, el año pasado, salió el primer número y empezó como a tomar. A funcionar. Le preguntábamos un ratito fuera del aire, ¿cada cuánto salía? Y decía ahí, más o menos cada dos o tres meses. El más o menos depende de parte de esta cuestión. En la etapa del volumen 1 del año 1, abril 2014, aparece un señor que está viviendo el desafío de la página en blanco. Página que por supuesto ya no es de papel, sino que es un Word abierto en blanco en la pantalla de su computadora. Un tema. El tipo, cual pensador de Rodin, se agarra los cachetes, mira, pelado el señor con anteojos negros gruesos. En el volumen 2 del año 1, el tipo aparece caminando por probablemente Florida, La Valle, mucha gente, una peatonal. El 3 no lo tengo, yo creo que lo tenemos... Y lo tenemos en un museo, en una muestra, ¿no? En un museo, en una muestra, pictórica. Y así sucesivamente. Es el mensajero, es el destinatario, es el alterio de todos ustedes. ¿Cómo se dice este personaje? Es un juego, en el manual de anti-editor de revista debería estar el tema de no poner nada en la tapa, poner una ilustración, jugarla en la New Yorker acá, es como, queda en el borde entre el gesto snob y el suicidio editorial, todos te dicen, no, bueno, pero ponés, tenés autores muy buenos, ¿por qué no pones en la tapa? O ponés, che, adentro tiene a Rodolfo Walls en historieta. Vendelo. Vendelo. Y nosotros nos jugamos en este caso porque la tapa también sea una historia, que te invite a imaginarte todo esto que a vos te pasaba, y que quizás no se entiende si uno ve una tapa sola. Tienes que ver las revistas medio juntas, porque ahí hacen como ese sistema. En este caso este personaje que se llama Horacio. Ah, tiene nombre. Tiene nombre, tiene nombre. Mirá, Horacio. Es en la serie de tapas que hizo Pablo Vigo, que es un ilustrador argentino contemporáneo y joven, que capaz un montón lo conocen por haber visto sus laburos en la revista Rolling Stone, en ADN Cultura de la Nación, porque labura como ilustrador y todavía no tiene el nombre asociado. A los que les guste la ilustración, anótenlo porque es el del futuro. Y la idea fue proponerle, bueno, vamos a hacer una serie de tapas, a ver qué salía. Y él propuso esta historia. Es este personaje que arranca con la página en blanco, después caminando por la calle como medio perdido, después en esa especie de museo que encima, cuando ustedes están escuchando y tienen una compu a mano, el celular pueden googlearlo, está como mirando a la agua. A un cuadro. A una cámara, a un cuadro. A una cámara, a un cuadro y toda la gente que está alrededor, está en el museo pero están viendo un celular o están cualquiera. Y bueno, tiene un poco esa ensaneación del autor y la narrativa y lo que uno imagina. La búsqueda de inspiración, quizás. Acá en la última, que es el volumen 5, hay un señor que se está robando el mismo libro que Horacio está comprando. Exactamente. Ah, mire qué bueno. En primer plano está... En primer plano está el ladrón. Está el ladrón y Horacio mirando el mismo libro. Sí. Con ese gesto aparte que medio que cae. Lo compro, lo compro. Esto me inspirará. A ver, me servirá para algo. Claro, o sea que cuenta historias por todas partes. Sí, sí, sí. De la tapa misma hay ahí un... Y también esta idea... Cuadro a cuadro. Claro, de invitar a que el lector completa qué es lo que está pasando. Sobre todo nos pasó con el número 4 en el que no está Horacio, pero es como el mismo ilustrador, en el mismo estilo. Y era bueno, ¿y qué pasó? Nos robaron a Horacio, ¿no? Claro. Nos pasó incluso de algunos suscriptores que lo reciben por correo y todo, que mandaron un Melche, le faltó el pelado de la tapa. Claro, es casi como buscando a Wally, ¿viste? Lo buscaban atrás de las piedras. Bueno, es lo que se está imaginando Horacio, en realidad. Puede ser más. Son las musas, quizás. Las musas, quizás. Son las musas. Calíope. ¿Qué significa elaborar en papel cuando tantos están hablando de la muerte del sistema y nosotros nos abrazamos cada vez más a algo con lo que nos sentimos bien? Simplemente, ¿eh? Ni más ni menos. Ni mejores ni peores. Pero el hecho de tener el dato físico del libro, de la revista, del diario, por lo menos a nosotros nos sigue gustando. Pasa que, sí, hay una creciente forma alternativa de llegar a textos de manera digital. De hecho, un montón de gente capaz la conoció a las revistas por las redes sociales, si no, no lo hubiera conocido. Pero nosotros rescatamos el valor del papel porque tiene otro tiempo de lectura, tiene otras formas de conectarse con eso que todavía no se pudieron reemplazar. Quizás dentro de 100 años haya una forma de e-book en el que tocas y la hoja te puedes cortar y todo. Yo creo que el papel es un proceso de desapego. O también de desapego. De desapego de las nuevas generaciones que sienten cada vez más extrañeza del papel, más empatía con las computadoras, porque a nosotros lo que nos pasa es que crecimos con el papel, por eso tenemos el conflicto. Pero los pibes, dentro de dos generaciones, seguramente van a tener... Los pibes de hoy, no de dos generaciones atrás, porque yo como docente les cuento que lo que pasa es eso, que es la fascinación para los pibes, para mí es al revés, es ¿qué es esto? ¿Cómo se ve esto? Claro, muy bien. Bueno, yo te la... Es que te genera una pregunta, así leían ustedes antes. Muy bien, tomo lo mismo que decís vos en función de la radio. Los pibes no nacieron con la radio, sin embargo, todos los pibes escuchan radio, ya sea FM, un poquito de AM, lo que sea, pero todos se abrazaron a algo que no les pertenece. Un medio en el que se le decretó la muerte hace 60 años. Sí, y creo que en ese sentido la radio y la literatura siguen teniendo en común lo que exige además al que escucha o al que ve, de participar, de meterte, y de que además completás un montón de cosas con la cabeza. Incluso la historieta en ese sentido es más parecida al cine, que tiene una secuencia. En cambio en la literatura hay un montón de autores que están hablando de extraterrestres y vos decís, ¿cómo se imaginan ese extraterrestre? Vos lo describís, pero en ese sentido me parece que sigue teniendo esa fuerza el papel y después tenés guiños o cosas que uno puede hacer. No sé, ahora nosotros estamos publicando en el Facebook de la revista una tira semanal de un historietista, Fabián Salazar, con chistes, entre comillas, vinculados a la literatura o a la lectura o algo así, que solo va por la web, porque pensamos que la idea es que todo el tiempo haya algo nuevo que te llama la atención, que es más fugaz, pero la gracia es que eso te atrae o alguien llega a partir de eso a la revista en papel, de nuevo a ese formato y a la vez a que también pase esto que comentábamos fuera del aire con Guadalupe, que es, te gusta algo y se lo quejás al otro, se le pasa a una revista, se lo comentás. Es difícil, te manden un link, no termina conmoviéndote, por ahora, capaz que en algún momento te conmueva. Es buenísimo porque cada uno de los números hace pie en algún lugar de la geografía argentina. Autores patagónicos, por ejemplo, en este volumen 1, con textos de escritores que llegan desde Puerto Maden, desde Neuquén. Aquí tengo otro que son autores pampeanos, autores del noroeste argentino, y ellos, ¿cómo llegan a ustedes? Hay distintas formas de llegar, en general nosotros, para el caso de la literatura breve, que son esas secciones que estábamos. Breve, breve, breve. Breve, breve. Breve es un párrafo. Claro. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, en Monterroso. Y esa idea, esa forma de narrativa que incluso pega mucho en los pibes. Casi como un haiku, ¿no? Haiku, sí, lo más rápido. Y casi que es algo que podés mandar por WhatsApp. Claro. Che, me gustó esto, te lo cuento. No, hicimos convocatorias abiertas para que lleguen materiales de distintos lugares, pero hay una función muy interesante para nosotros que es que cada sección tiene como un editor o editora que cura, sobre todo editoras, que confiamos más en el gusto de la editoras. Y en el caso de la literatura breve, hay todo un laburo también de leer antologías, leer a gente que ya haya publicado en las provincias, que quizás no tiene mucha discusión nacional, pero que tiene capaz una obra, no sé, como mencionabas la del NOA, hay autores ahí que tienen varios libros publicados, pero quizás no son muy conocidos, pero ya tienen una obra, no es que los estamos descubriendo nosotros como cazadores de talentos, sino también es un poco ser baqueanos en la literatura nacional. Que bueno, eso está bárbaro. Sí, sí, claro. Eso está genial. Incluso a nosotros nos pasó de, buscando encontrar, no sé, en el caso de Salta, a Lucila Lastero, que es una escritora salteña que tenía ya libros publicados, pero incluso yo como director de la revista no lo conocí, cuando la editora me trae, che, mirá lo que escribe esta piba, dice, esto está buenísimo, esto debería estar en todos lados, porque está muy bien, entonces fue, che, mandarnos los libros y leernos nosotros, y seguramente le debe estar pasando a alguno que encontró ahí algo que le gusta, y después sigue su camino, es como que la revista le muestra un pedacito de algo, y después uno sigue buscando. Y siempre son plumas argentinas. Sí, hay ahora unos invitados, en el caso del último número, que hay poesía de extranjeros viviendo en Argentina. Ajá, con más de cuatro años de residencia. Claro, hay un test de residencia que es muy llamativo lo que escriben, ¿no? Porque se mezcla ciertos modismos latinoamericanos con cosas de la urbanidad porteña, y después ya ahora en algunos números por venir, se suma un autor uruguayo también haciendo un folletín policial, digamos, empiezan a haber experimentaciones, pero sí, la idea es destacar lo mucho y bueno que se escribe acá, y que además, lo que en general veíamos es que hay muchos espacios, no sé si muchos, pero hay bastantes espacios que hablan sobre literatura. Hay lugares que reseñan, hay que comentan un libro, que hacen entrevistas a un autor, pero es muy poco que publique cosas inéditas y nuevas, entonces en general uno está muy mediado, sobre todo en los suplementos culturales de los diarios más grandes y demás, una entrevista a un autor, una reseña sobre el libro, pero no llegás a leer el libro o el autor, entonces tenés que dar un salto. Son casi suplementos de las editoriales, son como una vidriera de lo que está produciéndose y cumple un rol chiquitito ahí. Cuesta mucho encontrar otros espacios donde se esté publicando algo nuevo, incluso en principios del siglo pasado, en los diarios había folletines, como una columnita, Juan Moreira se publicó como folletín, entonces antes había incluso mezclado con la noticia, con la actualidad, espacio para que exista la... O la misma operación masada que lo que hemos estado recendo. Claro, que salieron como folletines en su momento, en mayoría o en el diario de los argentinos, pero si uno va tirando de la cuerda, incluso se va para atrás y se va también para el extranjero, Madame Bovary, Los Miserables, los clásicos de Alejandro Dumas, se publicaron como folletines, eran capitulitos, incluso siempre estuvo como esa discusión de si realmente los escribía Alejandro Dumas o eran los famosos escritores negros, que eran los que agarraban que hay que llenar capítulos, no estaba todo el día con la pluma. Entonces digo, son formas de aparecer que incluso, hoy por hoy, si uno piensa, la lógica del folletín se ha trasladado a otras cosas. En muchos casos a lo noticioso, está presentado como un melodrama, porque es el género, porque es la antonomasia. Sea el caso de Ángeles Rawson, o sea, si Massa se reúne con Macri para cerrar un acuerdo para octubre, todo tiene que ser un melodrama. Se juntaron en un café a las tres de la mañana, tal operador, y no saben quién apareció. Todo tiene que tener esa lógica, porque nos acostumbramos también, no solo a la literatura, en general, a consumirlo de esa manera. Desde la política hasta el, no sé, la parándula, no sé si es un ejemplo capaz en ese lado. Todo pasa por esa sintonía. Pero todo está como contado como una novela por entregas. Lo que termina pasando es que muchas veces uno se entretiene con la noticia y le cuesta entender de qué se habla. Por eso acá lo que nosotros fue invertir la cara de la prehoyes. Te decimos que de por sí es un relato. Toda la bajada de línea, la perspectiva sobre el mundo, el tener esa cosa, aparece mucho más oculto, aparece más atrás. Tal cual. Uno abre y luego del sumario, bueno, del prólogo y del sumario de cada uno de los números, ya se sumergen textos. Por lo tanto, es una revista que va a aquel que realmente tiene el hábito, el gusto de la lectura, digamos, del cotidiano, diría yo. Sí, incluso nosotros en un momento jodíamos bastante con una especie de slogan, así que salió en un, casi como hablando, como estamos charlando ahora, y quedó, que era una revista para lectores. Que sin el gesto así de elitista, de alguien que entiende mucho sobre la literatura, la historia, el arte, sino alguien que le gusta leer. Le gusta leer desde un blog hasta seguís en Facebook a alguien que escribe cosas, hasta escuchás algo en la radio, digamos, la lectura tiene muchas capas. No necesariamente tiene que ser una novela de 300 páginas. No, no, obvio. Vos, Santiago, sos docente en comunicación. Sí. Es todo un tema lo de la lectura en la facultad. Los pibes hoy, en la medida de lo posible, y lamentablemente muchas veces los docentes no los obligan, nunca van al texto original. Siempre van al resumen, que por ahí lo hizo alguien que tiene apellido, o directamente algún compañero o algún ex estudiante que lo dejó como legado. Pero no van a los textos. La lectura, bueno, en términos de la primaria o de la secundaria, se habla de la problemática de lo mal que van los pibes con la lectoescritura, con la comprensión de textos. Es realmente un tema en el que tendríamos que poner un poco más de atención la cuestión de la lectura, el vínculo con la lectura, de detener un poco la máquina y dedicarle 20 minutos a un texto, sea de esta revista o de donde fuere. Sí y no. Sí y no. Sí porque creo que ahí la literatura tiene un montón de cosas que están bien para entender el mundo. Estamos acostumbrados a entender el mundo a partir de relatos, entonces es fundamental. Ahora bien, me parece que lo que a veces la realidad nos empuja a tener que pensar es que los pibes están leyendo distinto. A mí me obsesiona eso. Que es, están leyendo distinto. Que no significa están leyendo mejor o peor. Porque incluso hasta uno, el bien y mal son como categorías morales. Uno todo el tiempo como docente, me pasa a mí a veces que uno, cuando da una consigna a un pibe y te traen algunas cosas como decir, tendrías que leer más, tendrías que hacer esto mejor. Y quizás a veces lo que pasa es que hacen otros caminos y lo que uno tiene que poder mostrar es que hay alternativas, hay un montón de cosas que son interesantes, que son atractivas. Para poner un ejemplo de un autor que quizás podría enganchar un montón a los chicos y no se usa. Hace un tiempo en la ciudad de Buenos Aires, como muchas veces pasa, hay gente que labura bien, incluso dentro del gobierno de la ciudad, gente que quedó de antes. Hay una gente que selecciona el material para que mandara a las bibliotecas. Y uno, llegaron a una caja de libros a una de las bibliotecas en las que yo trabajo y me puse a hurgar con la bibliotecaria a ver qué había llegado. Y había llegado un libro de Camilo Blahaquis, César González, que probablemente lo conozcan. Sí, claro. Lo tuvimos hace poquitito aquí. Bueno, y el estado de la ciudad compró cientos de miles de ejemplares y lo mandó a todas las escuelas. Mirá. En el 80% de las escuelas en las que pregunté estaba en la caja todavía. Obvio. Cuando lo agarrás y se lo mostrás a un profe de lema y literatura y le decís, che, mira, hay un poema que se llama Raz Include Avellaneda. Yo soy de Ferro igual, quiero decirlo que consta en actas. Bien. Pero bueno. Raz Include Avellaneda. Y es un poema sobre Raz Include Avellaneda. Raz Include Avellaneda. Esta cuestión de decir, los chicos también tienen otras búsquedas. Por ejemplo, este año en la Feria del Libro se hizo por primera vez el concurso de booktubers. ¿No? Es como youtubers, pero booktubers. Los, claro, los booktubers son, o sea, tienen que ver con, todo se mezcla, ¿no? Pero con esta idea de, la lógica del youtuber es del que muestra lo que hace en YouTube. Claro. Y en general lo que trasciende y lo que tiene cientos de miles de visitas son, en general, haciendo chistes. Cómo juegan al jueguito, a la Playstation y todo eso. Cómo se pasan los trucos para pasar de nivel, etc. Pero hay un fenómeno creciente. Venía mucho del palo gringo, pero empezó a tener su versión latinoamericana y en español de pibes y pibas de 12, 11, 13 años que se graban haciendo reseñas sobre libros. Libros en papel, además. Entonces, de repente, dicen, leí tal libro en la escuela y me gustó mucho y le cuentan. Tienen cientos de miles de visitas. Porque, claro, otro pibe lo escucha, lee el libro y le gusta. Claro, está buscando un parque y le recomienda. Y esa idea del parque te recomienda, y para nosotros quizás es como una cosa completamente esquiva. De repente, cuando vi lo del... En la Feria del Dío, nosotros estuvimos en un stand este año, compartido con otras editoriales. Y de repente, concurso de booktubers. ¿Qué es un booktuber? Entonces yo me busqué a buscarlo. Y de repente descubrí un fenómeno, incluso acá en Argentina. De hecho, creo que la más conocida de las booktubers argentinas es de Córdoba. Una niña que debe tener, no sé, 14 años. Ajá. Que agarra todas las semanas y de los libros que leyó, sube su video. Entonces ahí uno vuelve a tener un poco de esperanza en la literatura, en los pibes y en las nuevas tecnologías. Es algo increíble eso. Porque la verdad que, yo no sé, ¿no? Vienen los genes o azarosamente sucede. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo que dejé de ser lectora. Muchísimo tiempo. El padre de mi hija, tengo una nena de 11 años casi. El padre de mi hija, yo diría que también, seguramente era lectora, porque ella no debe tener tiempo para leer. Mi hija es recontra lectora. Se lee uno por semana. Bueno. Y además ahora entró, no por YouTube, gracias a Dios, en la frecuencia de recomendarle libros a sus compañeritas de colegio. Para que dejen Gaturro y entren en el libro. Muy bien. Digamos, perderle miedo al libro, abandoná o en todo caso poner a la historieta en otro lugar. Se llama Falda, Gaturro, lo que sea. Pero a ella le sucede, qué sé yo, hasta más allá de mí, que pobre, nunca le sugiero nada. Más que qué bueno que lea, le digo, qué suerte. Este, ¿de dónde viene eso, no? Yo creo que los chicos, capaz suena como un poco así de amor y paz y todos felices. Pero yo tengo mucha esperanza siempre en un pibe que le... Que después, de ahí puede salir a cualquier lado, porque los ejemplos no son todos felices. Pero me parece que es interesante. Y en general lo que pasa cuando alguien descubre algo que te gusta, alguno puede ser con el deporte y todo eso también, pero en el caso del que le es, es que te quema en la mano. Es un poco lo que nosotros tratamos, pensamos. Cuando encontrás algo que realmente te gusta, te conmueve, te apasiona, te quema. Y, como decía Guadalupe, le querés regalar la revista a otro, se la vas a el otro, o le lees. A nosotros nos pasa esta idea de que nos gusta cuando de repente llega una revista, como les llegó a ustedes en su momento o algo, y escuchás que alguien en la radio lo lee. Y es conmovedor, porque probablemente alguien escuchar leído algo te invita a leer, a buscar más, a comentar. Y porque además le estás agregando vos tu... lo que se te puso en juego, digamos. Claro, todo eso que no está en la palabra impresa, pero igual viene. A mí me parece que los pibes conviven con la literatura todo el tiempo, desde siempre. Lo que pasa es que no en el formato literario que nosotros entendemos es el formato literario. A mí me pasó una vuelta, estaban en casa estudiando chicos, compañeros de mi hijo, y eran épocas de los Caballeros del Zodíaco. Que era un dibujito animado, no intrincado, recontraintrincado, con hechos, personajes... Bueno, y se me ocurre preguntarle a uno, a ver, contámelo. Ese tipo de una clase de relato, pero además de memorización, de técnica, si yo le preguntaba qué era lo que estaban leyendo, no tenían la menor idea. O sea, ahora, había entrado por sus ojos algo que lo había conmovido, pero me estaba contando una historia que era jodidísima. Era la historia argentina a los 14 tomos de Pepe Rosa. Y el tipo me lo estaba tirando así, sobre la mesa, y entonces ahí uno se da cuenta, el problema no es cuál es el texto que ellos tienen que enfrentar. En realidad el problema es si los enamora la historia en la que se van a meter, si los seduce, pero historias, relatos, cuentos, manejan desde el primer día. Sí, también hay una cosa que creo que también tiene que ver con una cuestión de época, que está muy diseminado todo en micro nichos de temas y de gustos, y qué sé yo, entonces a veces pasa que uno dice, bueno, los chicos no leen. De repente decís, pero le gusta tal serie, no sé, algo de El Señor de los Anillos. De repente se engancha con algo y pasan a los libros y pasan a otras cosas, o con el terror, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires seguramente lo tienen en cuenta, pasan todo el tiempo festivales de cines de género y de cosas, una cantidad que uno dice, ¿de dónde sale toda esta gente? Porque uno no se lo imagina todas juntas, capaz que no, antes decíamos lo de las elecciones, capaz que cuando van a votar votan cosas completamente distintas, pero en el festival de cines de terror, rojo sangre, se juntan 100.000 tipos que les gusta el terror. Digo, en ese sentido me parece que también siempre se van armando como esas comunidades, con la literatura, con distintas formas de la expresión, que no son solamente capaz como tan cristalizadas, sino capaz tienen que ver más por afinidad de un tema, por el gusto de algún formato, como con la historieta. Digo, el año pasado en Comicópolis, en Tecnópolis, hubo más de un millón de personas en tres días. Entonces digo, ¿dónde sales? Es que te vas a llegar a que mucha gente va a pasear a Tecnópolis, digamos. Pero es un millón. Es un millón de personas. Y cuando veías los stands, a nosotros nos pasa como editores, que de repente decís, venían editores de Rosario, de Córdoba, de un montón de lugares que ni siquiera uno capaz conoce, salvo que estés muy, muy metido, porque es difícil también difundir y demás. Entonces, de repente te ponías a recorrer y decís, che, pará, hay cientos de títulos de historieta nacional, no tenía idea. O conoces a autores, esa producción que no es la que habitualmente se ve. Santiago, ¿la revista en el kiosco de revistas de mi barrio o es un poquito más complicado? Las dos cosas. En los puestos de diarios está el número actual, el 5. Material Mensajero. Material Mensajero. Y si no, en librerías y en comiquerías pueden conseguir también los anteriores. De hecho, estamos viendo que funciona a veces mejor en la librería porque uno puede llegar y decir, che, quiero tal número y lo consigue. Si no, en la web materialmensajero.com pueden encontrar todos los... Sucedió que abrí el volumen 4 del año 1 y justo me encontré con el nombre que vos mencionaste. Pero porque primero en realidad leí el texto muy breve y después vi quién lo escribió. Lucila Lastero, de Salta. El texto me encantó y es muy sencillito así que propongo terminar con ello. Se llama Cabrito perdido en la quebrada. Don Cosme subía y bajaba a peñascos. Su único cabrito se había perdido en la inmensidad de la quebrada de Humahuaca. Un turista europeo vio tan preocupado a Don Cosme que decidió ayudarlo sin ningún compromiso y sólo por incurrir en alguna aventura exótica. Finalmente fue el turista quien encontró al lechoso cabrito atrapado entre unos arbustos achaparrados. Más Científicos Gracias.